Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipodizados. Este fin de semana nos levantábamos con la noticia de la llegada de las películas a la iTunes Store española. También la iTunes Store de México dispone de dichas películas. Por el momento no está incluido oficialmente, pero sí que disponemos ya del catálogo a la hora de buscar la iTunes Store. Tenemos todas las categorías y ahora incluyen las películas y dentro de las películas tendríamos los distintos géneros por los que podríamos buscar. De momento no tenemos una integración en la iTunes Store. Como veis tenemos ya la posibilidad de comprar, de alquilar, pero falta el anuncio oficial, por así decirlo. ¿De acuerdo? Como podéis ver tenemos la opción de música, la opción de App Store, Podcast, audiolibros. Y si vamos a la Home de la iTunes Store, veremos que por ningún lado tenemos anunciada esta disponibilidad. ¿De acuerdo? Así que faltaría este paso, que seguro que recientemente es anunciado. O sea, falta poco para ser anunciado. Quizá con el lanzamiento del iOS 4.2, la 10.6.5 que también está por llegar, el nuevo iTunes 10.1. ¿De acuerdo? Por el momento no tenemos la confirmación oficial, ¿de acuerdo? No sale en la pantalla oficial, pero sí que podemos, como podéis ver, acceder a la sección de películas y a través de los distintos géneros, elegir aquellas películas que queramos alquilar, comprar, ¿de acuerdo? O revisar. Si hacemos clic en View, ¿de acuerdo? En Ver, podemos ver el resumen de la trama, las valoraciones de la gente, ¿de acuerdo? También, distintas disponibilidades. Y si nos fijamos en la información, pues tenemos la duración de la película, el espacio que va a ocupar fecha de publicación, el tipo de formato, pantalla panorámica y la inclusión del idioma, único idioma por el momento en español, no hay posibilidad de cambiar, y el tipo de sonido. También tenemos la posibilidad de comprar, ¿de acuerdo? Los precios, no vamos a entrar en polémica, pero los precios, pues rondan más o menos el precio de los servicios similares que podemos encontrar en otras plataformas, ¿de acuerdo? Hay que pensar que las películas están disponibles en HD, ¿de acuerdo? No es como un simple DVD, pero bueno, aquí sería una discusión eterna. Ahora, sí que vamos a ver distintos precios, si la película es de estreno, estreno reciente, tiene un precio quizá más elevado, el alquiler también, y si es un poco más antigua, pues podemos ver rebajado el precio, aunque los grandes clásicos siempre van a tener el precio de 9,99, quizá pueda también resultarnos un poco caro. Bien, como podéis ver, tenemos la opción de ver el tráiler. Tenemos esta posibilidad, verlo aquí en esta pantalla, pero también si vamos atrás a la lista de búsqueda, vamos a películas, Si hacemos un doble clic directamente en el título, ya podemos ver el tráiler directamente en toda la pantalla de iTunes, y si quisiéramos, podemos convertirlo a pantalla completa, ¿de acuerdo? El tráiler, vamos a poder también avanzarlo, controlar el volumen, todo lo que podemos hacer con una película. Bien, si nos fijamos, vamos a volver a entrar en otra película, aquí tenemos ya valoraciones, ¿de acuerdo? De gente que ya ha estrenado esta sección de películas, y como vemos, aquí tenemos otro precio distinto, ¿de acuerdo? Para esta película, para la de Yo Robot, tenemos otra posibilidad de alquilar, y si nos fijamos, tenemos la opción de pasar la voz, ¿de acuerdo? De compartir por Facebook, por Twitter, esta opción de esta película en concreto. También tenemos la posibilidad de regalar la película, y tendríamos ya las distintas opciones que encontramos en la iTunes Store con la música. Bien, vamos a ver cómo podemos comprar y alquilar. Vamos a buscar una película, hacemos clic en View, en Ver, vamos a comprar esta película, tan fácil como hacer clic. Estamos comprando con nuestra cuenta, se nos avisa si el material está restringido, todas estas advertencias que veíamos que dispone iTunes, pues ahora ya van a poderse utilizar porque todas estas películas van a venir con las restricciones de edad, etc. O sea que esa sección de iTunes, a partir de ahora, se va a poder aprovechar, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar las preferencias para que veáis de lo que hablo. Bien, si vamos a Parental, ¿de acuerdo? Ahora ya podemos restringir películas, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener esas etiquetas establecidas para ese control parental y evitar así que los hijos puedan ver cierto contenido que quizá no tienen que ver, ¿de acuerdo? Es una de las posibilidades. Y, como podemos ver, ya se está descargando la película, ¿de acuerdo? Nos avisa más o menos del tiempo que falta, en este caso unas dos horas. Y si vamos a descargas, también vamos a ver cómo se va descargando. Si se interrumpe la descarga, no hay problema porque volvemos otra vez a gestionar la descarga a partir de donde se haya quedado. Bien, vamos a hacer la prueba también con un alquiler. Bien, vamos a hacer un alquiler también para ver cómo funciona. Aquí tenemos la posibilidad de alquilar. Hacemos clic en la película para acceder a este renting. Se nos avisa de que se cargará este alquiler en la tarjeta de crédito que tengamos vinculada. Y vamos a empezar a descargar esta película. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.